Música El motivo de esta, del segundo día de esta movilización aquí en Guasán Francisco El Pelavel en su segundo día de movilización ha decidido salir nuevamente a las calles para exigir las demandas más reivindicativas de este recinto Guasán Francisco Las autoridades han gastado una gran suma de dinero en un brazo, en un parqueo que no nos beneficia a los estudiantes donde ellos debieron de ese dinero invertirlo en cosas a favor del estudiantado como son DataShot que son insumos para los laboratorios también exigimos lo que es el techado de lo que es el área deportiva que pongan en funcionamiento esa estancia infantil que la inauguraron y hasta el día de hoy no han podido estar en función también por un edificio para los laboratorios de ciencias para que el estudiantado para que el estudiantado tenga una mejor educación a las autoridades les decimos que escuchen que escuchen la voz de los estudiantes porque si no tendrán un grupo un Pelavel firme que siempre estará con ellos ¿Cuál es el nombre tuyo? Israel Olima six six adelante adelante topo rudo are you second are you are you take era all water 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 it water 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Y los viernes se lo dedicamos a Dios con la repista cristiana desde las 7 de la noche. Todo esto solo por Código TV, la voz de los que no tienen voz.